Resulta que me han platicado que la peor telenovela, la telenovela con la pareja más conflictiva de la historia en Televisa, ¿sabes cuál fue? Ve la pantalla. Ah, no, pues ya están ahí, mira. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán en la telenovela Camila. O sea que todo lo que se dice de ellos era cierto. Sí, ¿sabes qué me contaron? Que de verdad fue un sufrimiento para la productora Angeli Nesma porque era una producción muy difícil en el sentido de que ellos peleaban mucho fuera del aire. Entonces cuando estaban peleando, al parecer peleaban porque Eduardo no quería que ella tuviera ni una sola escena de beso. Ni una, pues siempre va a haber un antagónico. Obvio. Ahí era Kuno Becker, ¿no? Había un antagónico, claro. Creo que era Kuno Becker. Y entonces que eso era lo que lo ponía verdaderamente como energúmeno, como fiera, como león enjaulado. Y que entonces, pero fíjate que curioso, porque la gente tiene la percepción de que solo es él. Pero según lo que me cuentan, ella no se deja, ¿eh? Sí le entra. Sí, y que entonces cuenta la leyenda. ¿Sabes que esta lo bloqueó hace como unos meses de sus redes? Cuenta la leyenda que se agarraban, se daban unos agarrones de que se metían al camerino Y se decían, pero una cantidad de atrocidades que ustedes no tienen una idea. Cosas terribles. Pero el problema era que se metían al camerino, se insultaban y duraban horas paralizados los foros. Porque ellos decidían no salir a grabar hasta mentársela hasta el último momento. Entonces era una cosa muy terrible. Según los enterados, de verdad, esta relación podemos llamarla como ahora se llama, una relación muy tóxica. Yo no sé cómo se llaman hoy. Como dices tú, el año pasado ella lo dejó de seguir en las redes, ¿no? Y él hace poco confesó que tuvo adicciones, ¿no? No tendría que ver ahí un poco el... A lo mejor. Que se volviera más violento, no sé. Pues que se ponía como loco. De ese tipo. Que era una pareja de veras de cúcú, cúcú y que las agresiones verbalmente eran muy fuertes. O sea, si se decían todo que... Y así. Que uno ve que día y Abraham Ramos eran los enamorados de Divi, nos dice Daniel.